Hay que disfrutar, porque la vida te da a veces unos palos, que no sabes por donde te vienen esos palos, entonces no puedes estar esperando a que tenemos, hay que disfrutar y vivir. Es que la cuestión es esa, o vives o te mueres, y como no quieres morirte, pues tienes que buscar la manera de vivir, y ya está, no hay otra. Lo que antes para ti era un problema, ahora realmente no es un problema, un problema es esto, lo demás es superficial, es la importancia que le queda a cada uno a lo que tiene. Lourdes, ¿te sientes con fuerza para contestar unas preguntas? Sí. ¿En qué piensas el día que te dicen que tienes cáncer de mama? Pues ese día pensé que había que atajar el problema cuanto antes, que no había ahí que pitubear, ni pensar, ni nada, que era atajarlo. Los que te conocemos no te hemos visto ni una mala cara, ni un gesto de agotamiento. ¿De dónde sacas tantas fuerzas para seguir adelante? Pues las saco porque tengo una familia, a la que me debo una familia y a la que tengo que luchar por ella, y luchar por mí lógicamente, porque una lucha también por una misma. Y la fuerza la saca, pues de todo, apoyarte en cualquier persona o en cualquier punto o en cualquier situación, te tienes que apoyar y salir todos los días, todos los días adelante. Y más gestos, ¿para qué quieres tener más gestos? No te va a valer de nada. ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza tirar la toalla? Nunca. No se te pasa por la cabeza porque es vivir o dejar de morir. Y como eso no lo vas a querer en la vida, pues tienes que vivir. La toalla no se tira nunca, nunca se debe de tirar. Nunca. Pero en ninguna situación. Ahora que has superado tu enfermedad, ¿cómo te sientes? Bueno, superarla todavía no estás superada porque cada 21 días me tengo que seguir poniendo un tratamiento. Ahora que ya he pasado lo más gordo, alivio por haber pasado lo más gordo. Pero siempre tienes la duda, siempre te vas a crear una incertidumbre. Pero bueno, eso siempre va a estar ahí. Esté bien o no esté bien, siempre va a estar ahí. ¿Qué le dirías a las personas que están pasando ahora por esta misma situación? Que se lo tomen como un resfriado. Literalmente. Como un resfriado. Que no piense en las consecuencias que puede tener. Que viva el día a día. Que si hoy se levantan un poco regular, pues que mañana se van a levantar mejor. Que intenten buscar un aliciente. Que si no tienen hijos pequeños, no tienen nada que cuidar, ni nada en la que... Que se busquen, aunque sea un cachorro. Algo que las motive a vivir. A vivir. Es que la cuestión es esa. Y es que no pierdan el sentido del humor. Que aunque me venga ahora llorando, hay que reírse por todo. Y pasar por todas las situaciones. Evidente, cada uno tiene una forma de ser distinta. Pero que no pierdan el sentido del humor. Que si se tienen que reír el día que les rapen el pelo, pues que se ríen. Si se tienen que reír porque le está empezando a crecer el pelo, que se ríen. Es que se tienen que reír de ellas mismas. Porque aprendiéndose una a querer y a reírse de una misma, las situaciones se afrontan de otra manera distinta. Yo creo que es la mejor terapia. El reírse. Y de ahí sale tu optimismo para todo. Porque cuando tú empiezas a reírte, es otro optimismo distinto. Es una situación distinta. Que si estás siempre apenado, que si estás siempre triste. El humor. Que no cambie nunca el humor. Al revés. ¿Piensa que es importante en este tipo de enfermedad lo positiva que es eso? Claro que sí. Tienes que ser positivo para todo. Ver el lado bueno de todas las cosas. Todas las situaciones graves tienen su lado bueno. Yo he tenido el lado bueno de que he estado con mis hijos todo el tiempo. Todos los días. Cosa que cuando estaba trabajando, pues no estaba con mi hija. Entonces ahora yo he disfrutado de las niñas y de mi marido todos los días. Eso sí, día a día que los disfrutaba porque me encontraba mejor. Y estupendamente bien. Estos días pues no tenía ganas de ver muchas cosas. Pero ellos nunca me han visto al revés. Siempre he querido salir. Siempre he querido irme a los sitios. Nunca he estado cansada. Porque no he querido sentirme cansada. Me negaba a sentirme cansada. Me negaba a sentirme cansada. Me negaba a sentirme agotada. Me negaba a que mi hija me viera mal. Eso no puede ocurrir. Entonces todos los días fuera a la calle. El día que llovía, pues ese día no puede salir. Pero el día que no llovía, a la calle. Ninguna. Y el sentido del humor. Reírse por todo. Aunque a uno no le haga gracia muchas situaciones. Pues hasta de esas hay que beberse. Porque lo vas a vivir mejor. Que siempre a pena. Aunque yo ahora mismo esté con mi pena. Porque quiera que no, son muchos sentimientos que te afloran. Pero, siempre hay que reírse. Que llega un momento en el que tenés menos pelo que mi marido. No ha pasado nada. Ahora tengo más pelo que ella. Y no pasa. Hay que reírse de todo. De alguna manera, la enfermedad te ha cambiado la vida. Claro que te la cambia. Te la cambia para todo. Lo que antes le daba una importancia, ahora ya ni se la daba. Vamos que ni te planteas darle la importancia. Las cosas tienen su importancia y su injusta medida. Ni más ni menos. Y lo que es vivir el día a día. El hoy. No piensa en mañana, el pasado, en las vacaciones del año que viene. Piensa en las vacaciones de este año. Disfrutar este año. En vivir hoy. Que a lo mejor mañana sales. De donde estarás una maceta y te quedas tonta. Bueno, no, no. Pues nada, muchas gracias. A ti. Puedo no respirar Callarme y nada decir Puedo despierta esperar Si te hace feliz Y todo puedo aguantar Hasta no poder más Pero soy humana Y si me caigo Y si me caigo Sangraré Solo humana Me quiebro y me golpearé Siempre te escucho Duele mi alma Me hace subir Y yo caigo otra vez Porque soy humana Si te hace libre T cuộc de honor Dijo Me quiebra Y yo caigo strips Y yo caigo En la guard familias Coove